Cuando todo esto acabe y ese millón de dominicanos que perdieron sus empleos salgan a las calles, ¿quién les dará respuesta? Que hoy aquí en Monteplata, en la provincia completa, se siente de júbilo con su presencia y usted será nuestra próxima y segura vicepresidente de la República, al lado del próximo presidente de la República. Con el tiempo apremia, doctora, quiero ser breve y decirle a usted que nosotros, como dirigentes de la Fuerza del Pueblo, como candidatos a diputados, conocemos muy bien cada una de las problemáticas de las que tiene nuestra provincia. Y quiero decirle a usted que como estamos nosotros comprometidos y trabajando para aquí, Presidente Fernández, y usted, quien alcalinata del Palacio Nacional, con la problemática que va a quedar este país, esta pandemia, ustedes necesitan un equipo de hombres y mujeres comprometidos con la labor social que hay que hacer, pero preparados para poder ayudarles desde el Congreso. En tal sentido, yo le solicito a usted que incluyan a su dirigente, que incluyan a ese equipo de hombres y mujeres del Partido Recordista, de la Fuerza Aliada y la Fuerza del Pueblo, para que voten por los candidatos a diputados de la boleta de sus candidatos. Nosotros tenemos una boleta con candidatos capacitados y preparados, por lo que yo le solicito a usted, de que esa dirigencia también nos apoye mano a mano para juntos nosotros echar este país para adelante. Muchísimas gracias. Falta muy poco para que termine lo malo. Y comience el camino seguro hacia donde el país necesita.